¡Suscríbete al canal! Un agradable tarde, el clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento, las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría, con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Parece una ocasión muy especial aquí en la capital, una escena bulliciosa ofrece el Emirates Stadium, en el norte de esta gran ciudad, honrada por muchas celebridades del fútbol desde la temporada 2006-2007. Este es el partido perfecto para todos, en especial para los neutrales que solamente vienen a disfrutar. ¡Déjalo a Pedri! ¡Gol! ¡Estaba dentro la pelota! ¡Mira nada más quién la hizo! ¡El jugador estrella ya dejó su cuello en el partido! ¡Este hombre no se cansa en cuanto ve una oportunidad dice, de aquí soy para adentro! ¡Gol, coje espera! ¡Atra vez! ¡Barcelona! ¡Ya encaminándose en estas primeras etapas! Pulisic Lo presiona con insistencia, no lo deja en paz Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido Y estamos 1 a 0 Íñigo Martínez Han pasado 15 minutos Barcelona, se siente cómodo con el balón y con una ventaja de 1 a 0 Un Dogán, parece una jugada de peligro Gavia Busca su delantero Rafael Leao Y encontró la forma de pasar Atención, peligro, peligro, señoras y señores Y va de vuelta Rafael Leao Es impresionante en la manera en que maneja los contrarios Señor Martinolic, los defensivos parece que están rebotando contra él Y no precisamente porque no le echen ganas Íñigo Martínez Christensen Pedri Quiere superar a la defensa Esta es la buena Metió el disparo Cualquier cosa que se diga, se quedaría corta ante semejante paradón Florensi Barcelona Puede darse el lujo de solo dejar que corra el reloj Calabria Y de inmediato la recuperan Recibe el pase en zona de peligro Hernández Ahora sí, vámonos con todo el contraataque Y va para adelante ¡Qué buen balón! Busca su delantero El árbitro Pita es el final del primer tiempo Una primera parte con pocos sobresaltos en lo que solamente hubo un momento significativo Sin duda está siendo un partido muy competido Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores se han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la narración La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico Si alguien acaba de volver del descanso Solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo Barcelona Gana por un gol Buscó el espacio ¡Disparo! Y se mete entre el balón y el objetivo Qué reacción tan veloz, tan eficiente Y la defiende Barcelona Consigue su segundo córner Hicieron una jugada en corto ¡Dispara el arco! Despeja apenas con las uñas Hernández Y solo hay un gol de por medio que podría voltear este partido Está demostrando ser muy hábil Fue fauleado y consigue el tiro libre ¡Suscríbete al canal! Una buena carrera y un movimiento inteligente Pero termina estrellándose con el muro defensivo No, se la quitaron ¡Qué buena jugada! ¡Se viene el gol, señoras y señores! Araujo Salió y es aquel lateral Todavía queda mucho fútbol en ese partido Van a tener que atacar Si no quieren que les volteen el marcador Lo obligan a retroceder Íñigo Martínez Servicio largo a la izquierda Gaby Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Barcelona Seguramente recibió órdenes de intentar acabar con esto Supongo que por lo menos tienes como ventaja extra El mantener el esférico fuera de tu propia zona ¡Atención que está en zona peligrosa! Koundé hizo todo lo que pudo para salir airoso Pero ningún equipo quiso arriesgar de más Rafinha Allí la recibe Rafinha Y eso estuvo bastante fuera del objetivo Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Hay que echarle más ganas Que no se les olvide que... ¡Vaya descuido! Adli Barcelona ya quiere terminar con esto Se lo quita de encima y recupera la pelota ¡Está cambiando de velocidad! ¡Pase filtrado! ¡Pase cruzado de Pedri! No gusta pero cumple su cometido Y suena el silbatazo final El griterío en el estadio es incesante ¡Se ha terminado el encuentro! Barcelona ha resistido Se ha mantenido tenazmente a veces frenéticamente Pero al final se llevó una victoria muy ajustada Ambas defensivas y los porteros Anduvieron con Tokio el día de hoy Pero al final todo se reduce a una acción de un segundo Y te llamabas Marta ¡Adiós! A nombre del mequetrefe este que tengo al lado Luis García Su amigo Christian Martinoli Les da las gracias Buenas tardes Agradecemos a nuestro experto el Dr. García Aprecio sus palabras, señor Martinoli ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Gracias!